Para la Escuela Centinela de Los Ríos, para el segundo año alto, la sección básica con la asociada Jenny Vaca, nos tocó hacer la comunidad. A ver, Eita, dime, ¿qué se encuentra en el centro número uno? Iglesia. ¿No es la iglesia? ¿Y qué más hay en el centro número uno? El agua potable. Ok, Eita. A ver, mi tal, ¿qué se encuentra en el centro número uno? ¿Qué más? La cancha. ¿La cancha de qué es? De la cancha. ¿Qué más hay en el centro número uno? La cancha. ¿Qué más, Célia? Por qué. ¿Qué más? Mira esto. ¿De la? ¿Y en el río? Sí, en el río, se encuentra en la cancha. La cancha, ok. A ver, ¿qué se encuentra en el centro número cuatro? Farmacia. ¿Y qué más? Ah, el hotel, ok. A ver, ¿qué más? A ver. A ver, este, zumo, Javier. ¿Qué se encuentra en el centro número cuatro? Aquí. ¿Y qué es? Aquí. ¿La cancha? El centro número uno, ¿qué hay? ¿Qué más? La escuela, Japón. A ver, Victoria. Hotel. ¿Qué se encuentra en el centro número cuatro? ¿Qué es el hotel? La gasolina. ¿Y qué más? Ok. ¿Qué falta ver este? No hay nadie. ¿Qué se encuentra en el centro número nueve? ¿Qué más? ¿Qué más de la escuela? ¿Qué escuela se encuentra en el centro número nueve? La gasolina. ¿Qué escuela? La fe y alegría. Ok. ¿Qué más? El cuerpo de bomberos. ¿Y qué más? La cancha sintética. Ok. Bueno, vamos a seguir trabajando para terminar este proyecto. Levanta la... Pírame ahí, toma la Lelia ahí que está con las tijeras. Sí, sí, sí. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no.